Jaime Montes, pélate tintal, no lo hay al Nicolú para el amigo. Entonces, ocupamos que haya responsables. Yo creo que debe tener un padrino. Yo creo que está más por compromisos políticos que por su capacidad ahí como secretario de Agricultura. No, ese es el asunto que la gente dice, no, 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 no es que es el primero que cobra. Llega la nómina y es el primero que la, si cobra, pero no desquita el sueldo, no suda la camiseta, no le gasta la suela a los zapatos. El amigo es bueno para cobrar no más, porque para trabajar ha resultado malito.